Vive con responsabilidad, no permitas que el alcohol maneje tu vida, es una campaña de concienciación vial. Esta se desarrolla mediante trabajo conjunto entre el Instituto Tecnológico La Castellana, Escuela de Conducción Rodar, Gobernación de Loja, ECU 911, Policía Nacional, Municipio de Loja, con sus unidades de control. El delegado de esta última institución señaló que en la actualidad se ha reducido el índice de accidentes de tránsito. En el transcurso de los operativos que se han realizado en las tres últimas semanas ha bajado. Comenzamos con 10 accidentes, con personas heridas, inclusive con fallecidos. Actualmente la última semana manejamos una estadística de 5 accidentes de tránsito que creo que es importante. Claudio Rodríguez, representante de la empresa privada, agradeció el apoyo gubernamental y recalcó la importancia de generar espacios conjuntos que permitan una educación vial adecuada a la ciudadanía. Que cada una de las instituciones públicas que están presentes, tanto Policía, UCOD, Comercibía de Tránsito, van a dar a conocer estas normativas. Manifestó que es importante también conocer la realidad de Loja en torno a esta problemática social como es el alcoholismo. La idea tampoco es decir que estamos a favor de tomar, sino que lamentablemente, como digo, tenemos que apegarnos a nuestra realidad. Pero si nosotros podemos de alguna manera llegar a mediar con este bebedor social, a tratar de que este bebedor social sea un poco más consciente, estamos ganando mucho. Esta actividad se efectuará el viernes 22 de febrero durante todo el día a través de una feria. Se informará a la ciudadanía acerca de la función de cada uno de los organismos de apoyo y control, socialización de sanciones vigentes por infringir las leyes, simulaciones de los efectos del alcohol y sus consecuencias. Vamos a recrear un accidente de tránsito, donde este accidente en primera instancia va a ser producido por una persona en estado etílico con sus compañeros. Luego se va a recrear, luego de eso, en horas posteriores, otro accidente de tránsito, donde un peatón, sea el que está en estado etílico... Un balance y estadísticas de la campaña se darán a conocer luego del feriado de carnaval. Para Mundo Visión, Joana Chamba.